¿Qué es la administración municipal? No es obra pública, sino en muchas ocasiones es eficiencia y cómo evitar dejar problemas a las próximas administraciones. Yo por eso valoro mucho lo que Álvaro Madero ha hecho por la comunidad y en lo particular lo que ha hecho por la próxima administración. Es un buen presidente. Tenemos que dejar a un lado las diferencias. A los mexicanos nos ha costado mucho la división, mucho. El pleito entre nosotros, las diferencias políticas, el no estar unidos nos tiene hoy con serios problemas. Entonces tenemos que unirnos y olvidar las diferencias partidistas porque eso no nos lleva a ningún lado. Hoy es necesario unirnos todos los cuerpos policíacos, federales, estatales y municipales para combatir el crimen. Es necesario unirnos todos los partidos políticos para hacer un frente común. Ese es el mensaje. Y es el mensaje bueno que ha dado el presidente Álvaro Madero. Gracias.